Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola, aquí con Miriam y Isa. Miriam, ¿estás lista para el primer chisme que creo que te va a agradar? Vamos a empezar ya. Bueno, se trata de Rihanna y Shakira, un dueto. Bueno, esto es solo un chisme, pero hay muchísimas especulaciones, obviamente, en Twitter. Gracias a Twitter que siempre, por medio de estas fotos que suben personas en accidente, surgen los chismes. Y se trata de una fotito que subió una bailarina. Ella subió la foto al lado de Shakira, donde explica que ella es el fill-in, o sea, la parecida Shakira que estaban utilizando en el nuevo video musical de Shaki. Y, pues, abajo puso a Rihanna en el mismo tweet. Y de ahí surgieron todos sus rumores de que el video musical va a ser con Shakira y Rihanna. ¿Qué opinas de esto? Me encanta. Ya era hora de ver una colaboración ahí. De nuevo, lo que ella escribió fue trabajando en el set con Shakira como su stand-in para el nuevo video musical con Rihanna. Y lo interesante del caso es que generalmente cuando estás participando en algo que se ve secreto como una colaboración con estas dos grandes artistas, tú tienes que firmar un contrato que dices, yo no voy a decir absolutamente nada, no voy a tuitear nada. No sé si es que a los productores se los olvidó escribir un contrato. Tienes una boca grande y gracias a eso es que tenemos ese tema ahí, el chisme licioso. A mí me había encantado cuando Shakira hizo la colaboración con Beyoncé. ¿Ustedes se acuerdan de ese video musical? Qué caliente. Y yo pienso que este va a atrasar más. Este va a ser así. Y ahora que todo el mundo está esperando ese disco de Shakira, porque se retiró un poquito para dar a luz, obviamente, a su pequeño Milán, y ahora va a llegar fuerte y va a llegar bien sexy. Vamos a ver. Así que esperemos eso. Y esa no es la única colaboración musical de la cual nos podemos poner súper contentos. Ok. Levanten la mano si les gusta Britney Spears. Levanten la mano. Ok. Bueno, Britney Spears parece que va a empezar a colaborar con Lady Gaga. Ahora, eso acaba de suceder. Oh, Dios mío. La idea acaba de nacer, pues Britney Spears estaba haciendo una sesión de chat en iTunes y le preguntaron si ella quería colaborar con Lady Gaga. Y gracias a Dios, Britney Spears dijo, haría un dueto con Lady Gaga. Creo que sería divertido. Creo que ella es muy interesante. Intricate. Esa palabra. No, 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 no extraña. Intricate en español significa Lady Gaga es complicada. Pero en sí tiene doble sentido, porque intricate quiere decir es muy detallada, es muy diferente. Pero muchos dijeron, ¿qué pensará Lady Gaga de que usó esta palabra? Intricate. Pero Lady Gaga lo tomó como debería de tomarlo. Exactamente. Y le contestó. Le contestó en Twitter esta vez. Yo no sé cómo estamos hablando de que no sabemos cómo Lady Gaga se enteró tan rápidamente de lo que Britney Spears dijo en el iChat. Pero Lady Gaga contestó, Britney Spears, vamos a hacer esto, bitch, ya es hora. Así que ya va a pasar. Bueno, muchos dicen que esto no va a pasar, porque obviamente Gaga tiene su disco Art Pop y Britney Spears, Britney Jean, que es como, no pueden hacer un dueto juntas mientras las dos tienen discos. Pero lo que yo pienso, según esto, según esto, expertos de la música, no sé. Pero yo me pregunto si en alguna de las presentaciones o de Gaga o Britney salga una, salga la otra. No sé. Pero yo creo que la pregunta es, ¿cuál colaboración va a ser mejor? Britney Spears y Lady Gaga o Shakira y Rihanna. No sé. Difícil. Difícil, difícil. Pero bueno, vamos a esperar más noticias de eso y claro, un chismelicio. Aquí les tendremos los chismes. Pero vamos con el próximo. Este sí, sé primero que era un chisme, pero no. O sea, se accidentó Yandel del dúo de reggaetón Wee Sin y Yandel en México. El DF se encontraba ahí para la tercera temporada de La Voz México, cuando parece que se volvió su vehículo y terminó en un accidente. Muy, muy, no trágico, pero o sea, qué susto. Por poco trágico, exactamente gente, mira, yo he estado en ni sé cuántos accidentes de carro, pero que el carro se haya volteado así, eso es dramático. El pobre cantante reggaetonero lo tuvieron que hospitalizar, pero gracias a Dios él mandó un tweet desde ahí diciendo a todos mis fanáticos y familiares, les doy gracias a Dios, les doy las gracias por todas sus oraciones y buenas vibras. Estoy en recuperación, gracias a Dios, todo está bien. Exactamente. Y después subió una foto a su cuenta de Instagram, donde lo vemos ahí, obviamente lo severo que fue la que siente, porque está en la cama del hospital, está con el suero y dice, listo para disfrutarme La Voz México Oficial. O sea, me dio risa porque él se mantuvo en los espíritus y dijo, sabes que no puedo estar ahí presente en vivo, pero voy a estar aquí viéndolo desde mi televisor. Así es que esperemos que se recupere y llegue a la final, porque me parece que la final es la próxima semana. Así es que lo vamos a querer ver ahí ya recuperado. Tal vez tenga algún enyesado, algún morete, pero lo bueno es que él está bien. Y aunque cancelaron las fechas, te dije que el concierto de Guadalajara, México, la gente que es de Guadalajara, van a tener que esperar hasta el próximo año para ver a Wisin y Anel juntos, pero no importa. Lo bueno es que está bien. Él tiene que recuperarse. Así es. Exactamente, así que le mandamos buenas vibras desde Clevver TV y también hay que mandarle buenas vibras a Lady Gaga, Britney Spears, Shakira y Rihanna. Espero ver esas colaboraciones musicales. Yo también espero. Muy pronto. Ustedes nos tienen que decir cuál es la que más quieren ver. Y ese es el final. Y sí, felicito. Así es. Yo soy Vivian Fabiola. Yo soy Miriam Issa. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!